Están mero compasán Y cálese compa Damián Y puro sigue mi viejo Ranchitando pola tusa y aquí cargo puro hermano Que nunca se ha rajado y aquí andamos al putazo Seis changos en el estudio, compas han acompañado El doble vaso y lo verde se va forjando En el estudio me encontré cocinando unas rolas Con un gallo en la mano y una morrita encima Pa' calentar, que el negocio aquí no ha de parar En todos los versos hay una verdad Decide si tú eres fan o jugarás Transitando por la tusa ya ni sepa que chingados Con el bote verga me bajo todo pa' pasar los buenos ratos Siempre ando ruleteando con un gallito en la mano Le fumo y le pego y verán que el morro anda zumbando El equipo no sabe rajar La troquita y unas buenas rolas para andar a gusto Y el tiempo pasar casi navegar Pienso en unas barras porque no la tengo escrita Solo haciendo lo mío pa' ayudar mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!